Volver a los diecisiete Después de vivir un signo Es como descifrar signos Sin ser sabio, competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Todo lo cambia el momento Cual magro condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Ay, sí, 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 sí El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trigo Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Ay, sí, sí, sí Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Ay, sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Dentro el amor con su manto Como una tibia mañana Enredando, enredando, brotando Hey, sí, 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 sí Y va, sí, 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 sí Y va, sí, sí, sí